Chica, bienvenidas al vlog del día de hoy, así de guapo y elegante a las 5 de la tarde Tomo mi medicina, espérenme Espérenme Hija, vayan a hacer pipí por favor, córrele mamacitas No, ve al baño, córrele Chica, bienvenidas al vlog del día de hoy, no les he grabado como en 2 o 3 días Este, no les he grabado como en 2 o 3 días porque he andado bien estresada Ya mañana es mi examen de migración Hoy no hice ni de comer, Tavo me hizo el paro y trajo chipotle para comer todos Para que yo me dedicara a estudiar nomas, cuidar chiquillos y estudiar para el examen Ya es mañana, es como a una hora y media aquí del pueblo, el lugar donde voy a tener que ir Y estoy, como no se imaginan, de nerviosa Unos nervios, ay Dios bendito Estamos a ir corriendo a la tienda, a ver si veo una blusquina Ay, abrácense Mira que hermosa está Dale un abrazo a tu hermanita Buena, abrame, tienes pelo a mi, Buena Ay, dale un abrazo Ay, Dios bendito, cuanto se aman esas hermanas Buena, vamos a ir No, hombre, si se merecen un regalo, eh No, no corras, no corras, no corras Vamos rapidito al Marshalls Sirve de que cambiamos las playeras que le di a Tavo en su cumpleaños No le quedaron Ahorita vamos a cambiarlas Ay, dale la mano a Tormina, correle Miren, me ando probando la ropa Esto me encanta como se ve, pero no es tan formal, miren A ver, miren, esto está temblando el teléfono, yo creo de lo nerviosa que me siento Ay, Dios Esto así todo debe estar negro Pero, vale como más entubadito de abajo Que será, que será Creo que va a ser este Hijo, le encontré este vestido Calvin, que miren que hermoso está También se ve muy de vestir así Muy formal, miren Todo negro También me gusta esto Cinco y cinco Chicas Chicas, chicas Ya se llegó el gran día por el que he estado tan distraída Que no he podido estar bloqueando como se debe Con mi cabeza Y mi pensamiento En los exámenes Y exámenes de estudiar y estudiar Bueno, en un ratito ya les enseño como andaba vestida Tengo este, mi pantalón Negro Y voy a llevarme unos taconcitos beige Para la entrevista Tengo esos zapatitos No me quise poner mis aretes grandes Porque no lo consideré muy apropiado A ver, como nos va Primero Dios, esperemos que bien Chiquillos ya están arreglados Miren Ahí se ven Vente güera Vente güerita Vámonos a sentarte Vámonos a sentar mamacita Aquí llevo Por aquí Córrele flaca Córrele flaca No voy a salir un zorrillo Todavía se ve de noche Miren Ya es de día, mi amor Solo que todavía no sale el sol ¿Ok? Vente para acá Una parada obligatoria ¿Verdad? Esperando que sí tengan los Los nochecitos que comemos de aquí Miren todas las criaturas con sus hijos ¿No hay mamacitas con sus hijos? ¿Puedo tomar dos ham and swiss baguettes? And one tomato and mozzarella and focaccia Let me double check what I have on those sandwiches Thank you a mí se me hace que yo ni voy a comer ni hambre tengo yo en mi cafecito no creo que las dejen pasar pero vienen acompañándome miren así ando vestida ay dios déjenme suerte déjenme suerte a ver como nos va con mi cara sabrán si pase mi examen oye en adelante todos los vlogs serán en inglés ay bendito sea dios me encomendé a la virgencita a santo toribio a la virgen de zapopan a la virgen de guadalá al señor de la misericordia sagrado corazón ay no a todos los santos este y ya bendito sea dios pasamos ya nada más me toca hacerlo de la ceremonia del juramento y ya pasamos este proceso bendito sea dios así que ya me voy a poder enfocar en vlogarles más no mames hemos llegado así se ve de día en casa si no prenden luces ay bendito sea dios ya me siento como si me hubiera quitado híjole un peso tan grande de encima chicas ay tenía tanto estrés me fue súper bien bendito dios yo pienso que mi entrevista duró unos 5 o 20 minutos a lo mucho no nos duró casi nada me fue súper bien me hicieron 6 preguntas nada más y del have you ever ya ven que son como 30 y tantas preguntas me hicieron como 4 y ya después este luego luego me dijo que si este aceptaba hacerlo de la el juramento y demás y fue rapidísimo igual igual este si gustan si alguien de ustedes planea hacerse ciudadana me puede decirles les hago un videito de cómo fue lo que me preguntaron y el proceso de la entrevista y todo pero quiero enseñarles cómo iba vestida miren al final terminé poniéndome mi pantaloncito de vestir con mi cinturoncito Calvin Klein estos zapatos son de Bershka o de Sara creo que son de Bershka son de Bershka y llevaba aretes miren me puse unos aretes pequeñitos no me puse unos aretes grandes y llevaba este folder que este tengo yo uno y mi esposo tiene otro que compramos en coach entonces prácticamente iba así a mi a mi entrevista miren ay dios estoy tan feliz estoy tan contenta estoy tan 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 contenta de ya haber aprobado de ya haber aprobado eso de la ciudadanía porque independientemente muchos van a decir yo para qué me hago ciudadano pero si el día de mañana tú quieres irte a vivir fuera de eeuu siendo ciudadano si te jubilas aquí puedes recibir tu jubilación donde quiera este siendo residente como que siempre está la incertidumbre de que algo pueda pasar y te pueden quitar la residencia es muy difícil pero no puedes pasar más de seis meses fuera de de acá o sea varios detalles pero sobre todo todo lo más importante es que quiero ayudar a que mi mamá se haga residente para que se venga a vivir con nosotros y si pasa alguna cuestión médica lo que sea pues esté con nosotros y sea mucho más fácil este su cuestión de salud y no como pasó con mi papá la verdad es que me arrepiento muchísimo de no haberlo hecho antes porque pienso que si hubiera hecho antes ahora con lo que pasó de mi papá pues mi papá lo hubieran podido atender acá en eeuu y no hubiéramos tenido que atenderlo en un hospital privado y haber gastado tantísimo dinero pero lo de menos es eso es la cuestión de de que yo por ejemplo tenía mucho pendiente de que si algo no quedaba bien con mi papá y iba a ocupar rehabilitación y todo eso tendría que haberme ido a vivir a Guadalajara un tiempo para ayudar para poderlo apoyar y como no puedo estar todo el tiempo allá este o sea muchas cosas que te haces pensar y que y que bueno si mi papá hubiera estado aquí a lo mejor la cuestión médica hubiera sido mucho mucho muy diferente porque pues mi papá casi casi les puedo decir que que lo que pasó se pudo haber evitado con una buena atención médica y pues ya cuando nosotros lo pusimos en el en el particular pues ya no había mucho que hacer el daño ya estaba hecho que que nos hicieron ahí en el en el centro médico pero pues un motivo más para querer este hacer la ciudadanía sobre todo por lo que les digo pensando en mi mamá pensando en mi mamá esa es la la idea así que regresando de Guadalajara después de lo que pasó y todo eso en la primera oportunidad que se pudo Tavo sin preguntarme pagó este trámites lleno solicitudes y ámonos recio hacerte y me dijo es que tenemos que estar preparados para también si tu mamá ocupa algo lo que sea pues puede estar con nosotros en fin me fue muy bien bendito sea dios como les digo así como a grandes rasgos les platico llegué llegué fue en un tercer piso fue en las oficinas de de fue en las oficinas de déjenme les digo como se llamaba el lugar acá para McAllen fue acá para McAllen en en eran unas oficinas pequeñas en un tercer piso este déjenme ver si de pura casualidad si se llama Trenton fue en 2800 Trenton en Edimburg ahí fue donde fue mi entrevista de la ciudadanía Trenton en Edimburg Texas que es como yendo acá para McAllen y bueno llegué al al lugar la entrevista era a las 8.40 llegamos como 7.50 nos quedamos afuera un momentito como 7.15 nos subimos al edificio digo nos porque llevaba mis tres bebés y mi esposo nos subimos al al tercer piso y ahí estaban unos crista había como una salita de espera afuera y unos cristales ya para entrar al área de revisión mi esposo se quedó ahí afuerita antes de entrar a a las oficinas de inmigración como quien dice pero en el tercer piso él se esperó con los niños ahí había unos familiares más de otras personas ahí esperando también y déjenme decirlo porque van a venir los niños y luego este el policía que estaba ahí muy amable saludo a las niñas y les dijo lo siento mucho no van a poder pasar solamente puede pasar ellas si ocupan algún dato de usted caballero usted va a poder pasar no pasa nada yo respiré me metí a las puertas de cristal me fue de parada a que me hablara me pasaron la revisión pasaron mi bolsa mi reloj mi mi folder en una como cuando dicen en el aeropuerto en una bandejita me hicieron que me quitaran los tacones me dijeron traes high heels traes tacones les dije que sí me los quité pasé por una revisión de metales pasó eso me dijeron todo bien me puse mis tacones me puse mi cinturón perdón que también me había quitado agarré mi bolsa me dijeron pasa la ventanilla estaba haciendo fila ahí y ve muy poquitas personas unas personas delante de mí en la ventanilla me pidieron mi carta con la cita y mi identificación mi residencia este se las di me dieron un número de ticket y me dijeron pasa a la sala de espera y ahorita te van a hablar pero le dije señorita me voy a ir al baño donde están los baños me dijo a este lado de acá ahí fui corriendo rapidísimo al baño pues es que teníamos este casi dos horas de manejo una hora cuarenta minutos de manejo este salí del baño me senté en la salita de espera yo creo que estuve como unos tres minutitos en la sala de espera estaba una señora a un lado de mí me estaba diciendo que ella iba para su tramite de residencia le dije ay qué chistoso le dije yo la hice en ciudad juárez le dije pues no fue una experiencia tan cómoda la cuestión médica de estar en el hotel le dije no a usted le toca en la gloria estando aquí porque en ciudad juárez yo me acuerdo que era como una bodega donde nos tenían así con las sillas pegaditas con muchísimo calor sin poder comer sin poder tener el teléfono sin poder hablar entonces no fue una experiencia que no fue tan bonita ahí si podías meter tu teléfono no no te dijeron no dice nada respecto al teléfono pero bueno nadie lo estaba viendo tenía no tenía volumen y después de estar ahí tres minutitos platicando con la señora salió en la pantalla mi número y me dijeron en la oficina 7 es como un cuadrito de cubículos es una oficina muy pequeñitas yo pienso que debe de haber como unas 12 12 cubículos me pasé me paré afuera de la oficina esa 7 este salió soy el oficial fulano de tal bienvenida me paré a un lado de la silla no me senté como lo estuve viendo en los videos no me senté y ahí paradita este me dijo puedes poner tus cosas en la mesa o en la silla thank you very much ahí puse mis cosas y me dijo vamos a hacer el juramento prometes decir la verdad ta 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 levanta tu mano prometí la verdad I do y ok let's sit me senté y me dijo muy bien me puedes decir tu nombre completo le dije que sí perdón para esto cuando recién entré cuando me dieron el papelito eso también me tomaron una foto en el principio en la espera donde les dije que me dieron el papelito me tomaron una fotografía ok este me dijo vamos a sentarnos vamos a empezar con tu examen eh cívico te voy a hacer este diez preguntas de las cuales si respondes seis bien vas a aprobar tu examen ok me hizo seis preguntas me hizo seis preguntas recuerdo que una de ellas fue cuál es el río más grande aquí en Estados Unidos le dije Mississippi River cuál es el lugar que compró Estados Unidos en los años no sé qué le dije Luciana Territory este quién es la vicepresidenta Kamala Harris este contra quién peleó Estados Unidos en la segunda guerra mundial creo que fue y ya le dije Alemania Japón y Italia Germany Japan and Italy eso les dije este qué otra cosa me preguntó cuáles son los qué es lo que permite que el gobierno no sea tan poderoso uno de otro ¿no? del poder tiene un hay una forma en la que te lo dicen y ya les dije check and balances o sea cómo puede ser que la división de poderes no tenga más poder uno que otro le dije check and balances me preguntaron esa y una más que no recuerdo cuál fue la otra eso me preguntó me dijo muy bien ahora vamos a este vas a leer y y leí una frase que decía Abraham Lincoln que hizo Abraham Lincoln creo que sí eso me dijo en inglés que lo escribiera ah no eso fue lo que leí creo que fue lo que hizo Abraham Lincoln una cosa así algo así como les digo si les interesa puedo hacer un vídeo así como más detallado puedo checar qué preguntas me hicieron y decírselas bien y como más detalles no la persona que me tocó era creo que era un hispano porque de repente tenía como su acento y ya le dije y luego me puso a escribir y me puso Lincoln Lincoln ah Lincoln si me puso a hacer una oración grande yo pensé que iba a ser algo chiquito Lincoln no recuerdo qué pero me puso a hacer una oración como les digo este déjenme si me acuerdo se los pongo aquí este y si no más detalles y ya le dije le contesté eso me dijo muy bien ahora vas a escribir esto y ya lo escribí lo que me puso a escribir que fue la oración esa grande y me dijo muy bien vamos a pasar ahora a tus preguntas más personales bueno cómo cómo te llamas este cuál es tu altura cuál es tu peso tu número de teléfono tu dirección y número de teléfono dirección y luego me empezó con las preguntas del have you ever no sé qué solamente me hizo como cuatro o cinco preguntas del have you ever tatatata me hizo como cuatro o cinco preguntas solamente y me dijo ok muy bien y ya después fue cuando me me hizo ya la este la famosa pregunta esta donde ya te dicen que que si este apoyas a la forma de gobierno de eeuu yes cuando ya empiezas con los yes me dijo como unos seis creo que son seis siete los que tienes que decir yes 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 y me dijo muy bien voy a aprobar tu solicitud de ciudadanía felicidades ya nada más vas a esperar a que te llegue tu cita para hacer tu juramento felicidades y ya después este me empezó a decir este oye y de dónde eres y ya le dije de méxico me dijo de qué parte de méxico y le dije michoacán porque pero yo en realidad soy de guadalajara nada más que mis papás me registraron mi acta de nacimiento es de michoacán entonces no puedo decirle ay pero es que me registraron en michoacán pero soy de guadalajara soy de michoacán pero soy de guadalajara eso no se los dije verdad y ya me empezó a decir oye y vivías en vivías en san diego y le dije sí me dijo en california y cómo te que te gusta más california que no no le digo al principio si me gustaba más california pero ahora me gusta más aquí me dijo ah súper bien fíjate que ah para esto cuando yo llegué me pidió este cuando ya en cuanto me senté después de hacer la promesa me dijo me puedes prestar tu cita tu carta y le di la carta y me dijo me puedes prestar aparte de tu residencia otra forma de identificación y saqué el id militar que tengo y saqué mi mi licencia y me dijo no que es esto me dijo oh mi hijo tu esposo es militar y le dije sí este me dijo ok vamos a quedarnos con esta pero ahí la tuvo ya me dijo el oh yo también este ya también me retiré y me dijo ya después al final como que yo pienso que eso también lo generó más confianza y también por eso me ayudó a hacerlo más rápido me dijo me dijo ah yo me acuerdo que tenía otro compañero cuando estaba en el militar y él vive en California pero dice que es muy caro y yo sí es muy caro le digo no yo con lo que tenemos nuestra casa en California aquí tengo como tres cuatro casas en cuanto al espacio y me decían y me decían yes you know what porque porque hace cuenta así me decía o sea me hablaba en inglés y no en español entonces como bien bien este hispano pues o sea ya me empezó a decir muchas palabras en español y pues ya pero para esto fue después de que mi hijo ya fue aprobado todo listo y todo ya nada más me dijo ah este me cambié el nombre me puse Durán pero puse Ruiz siempre siempre yo desde que me casé puse Durán Ruiz pero por alguna situación este nadie o sea en mi en mi como se llama en mi residencia me llevo con puro Durán sin el Ruiz entonces yo quería ponerle el Durán Ruiz y y de hecho estoy convenciendo a mi esposo le digo tú también ponte al Ruiz para que todos los niños seamos Durán Ruiz me dice que no pero bueno el caso es de que me dijo bueno ya nada más vas a esperar porque te va a llegar tu nuevo seguro como yo lo hice con la nueva con la nueva solicitud hay dos solicitudes una viejita y una nueva y fue posiblemente ya te va a llegar tu seguro su sal con tu nuevo nombre y que más y pues básicamente fue eso chicas espérenme bueno 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 hola buen día por favor me ponen claro bueno entonces nos vemos en contacto buen día muy amable gracias bonito día ya ya ven que las tarjetas de crédito que te hablo entonces bueno este así fue le dije muchas gracias me levanté me paré me salí y salí muy contenta aplaudiendo que felicidad que felicidad ya nada más estoy en espera de que me llegue la cita para hacer el juramento bendito sea Dios gracias a Dios que me ayudó desde luego antes de empezar la solicitud cuando me metí al baño le dije Diosito me encomiendo sé tú el que responda sé tú el que siente sé tú el que piensa las manos estoy y todo bien me sentí bien me sentí acompañada sentía que mi papá estaba ahí y yo decía ay se los juro que yo siento que mi papá me está acompañando sabe que soy tan jodilla para todos estos trámites que yo me sentí acompañada y luego pues aparte mi esposo ahí apoyándome en fin chicas este vámonos 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 recio para hacerles de desayuno chiquillo no vamos a cambiar rápido y a seguirle con el día de hoy qué es no y qué es y qué es qué es qué Gracias. Gracias. Ya llegamos, casi dos horas de camión, estamos en, como se llama aquí Tabo, Brunsville? Brunsville, 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 para el sur, estamos más cerca de México, vamos, pues, ahorita lo limpiamos, no creo que pueda, no creo que pueda sacar mi cámara, pero si no le trago con el teléfono, miren que guapas andan, todos, todos andan muy guapas, todo bien, todo bien, aquí es donde va a ser, miren, tarda, a ver qué, mami, vamos a ir a la vuelta, si, voy a subir ahí, no, vete por acá mami, bueno, déjame ver, no, va a ser por acá mami, por acá mami. Ve, 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 ve Señoras y señores Muchas gracias Muchas gracias Ay, miren Para que se lo des a mamá A mamá Para que se lo des a mamá A mamá Se lo van a dar a mamá, ¿ok? Es para mami, ¿eh? Anda, vinida Ay, qué hermoso Ay, qué es una cosa muy hermosa Mi mami va a compartir A la chica mía Venimos a festejar A festejar Mi mamá ya es gringa Venimos a festejar Ya soy gabacha Y próximamente Mi madre Dice que ella solo va a ser residente Y después de cinco años Estamos a hacer gabacha ¿Tú no qué? Mi chavita Felicidades Felicidades Gracias Mi gringuita Ya somos toda la familia gabacha Ya no más falta que tu papá Se ponga Ruiz Para que todos seamos Durán Ruiz En esta familia Y así todos nos podemos llamar igual Que te llamas igual que tus nietas ¿Qué opinas tú? Pues ustedes sí se apellidan como Torbolito Durán Ruiz Bueno, ya tú no Yo no Tú ya cambiaste a tu madre Por Durán Por Durán Ruiz Ah, ya sé cómo le vamos a poner ¿Qué opinas tú? Gracias por ver el video. 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 Dios no las bendiga. Nos vemos.